Muy buenas gente de canal compañeros, bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo de Satisfactory Antes de empezar con lo que tenemos planado para el día de hoy, quería mostrar los cambios que ha hecho la base fuera de cámaras Si se acuerdan, en el episodio anterior habíamos dejado todo esto hecho un desmadre con el tema de las cintas transportadoras que se intercruzaban Las tuberías que estaban super mal puestas, un montón de desorden en general Hemos cambiado todo eso y ahora hasta estoy orgulloso y quería mostrarlo antes de empezar Por ejemplo, lo primero que hemos hecho, creo que es lo más básico, es colocar estos elevadores de cintas Para que podamos caminar por toda la base sin que tengamos que saltar cada vez que nos encontremos con una cinta Antes teníamos que saltar por la parte de arriba y eso es poco práctico Así que hemos colocado para empezar esto y hemos alineado cada uno de los elementos que tienen que subir con la máquina que tiene que alimentar Lo único del todo que no me termina de convencer, pero es que no podía hacerlo de otra manera por el tema de cómo está la parte de arriba Es este doblez que está aquí en esta elevadora, pero ahora mostraré por qué lo he hecho así Más que nada para que encaje la parte de arriba y para que la parte de arriba quede todo simétrico Ok, pues lo que quería mostrar era ¿Se acuerdan que en el episodio anterior vimos el tema de las tuberías? Y habían quedado todas super feas, entrecruzadas y super mal puestas Pues he cambiado todo esto, he colocado también esta torre para poder verlo todo desde arriba Y ahí está, tú Mira qué bonito, mira la diferencia Espero, no sé si es que voy a colocar aquí un antes y un después, espero Esto, nos vamos a dejar todo el presupuesto aquí en postproducción Ok, pues tenemos las tuberías super alineadas Cada una alimenta a cada uno de los generadores de energía de carbón Y además hemos organizado super bien el tema del carbón Viene el carbón directamente de la mina Va a un almacenamiento Y cada vez se va separando, ¿no? Cada uno de los divisores, cada uno de estos Alimenta a cada una de las máquinas Una parte vienen aquí los almacenamientos para que se guarde Otra parte va por la silla transportadora Y es lo que alimenta el carbón Que alimenta a su vez la fundidora de acero Ahora, esto de aquí que también estaba super mal puesto Lo vamos a ver ahora Y vamos Estoy super orgulloso de cómo me ha quedado al final El tema de las cintas transportadoras Y cómo alimentan cada una de las máquinas que tenemos en la parte de arriba ¿Se acuerdan que todo esto estaba super entrecruzado? Y al final ninguna de estas cintas iba al lugar que debería ir Y al final tuve que cruzarlas de la manera más horrible posible Pues ya no Ahora, cada una de estas está alineada con cada una de las máquinas Que va a alimentar Y justamente el tema este lo he hecho así para que la parte de arriba quede simétrico Porque si es que lo hacía así De este lado no podía encajar De la manera más correcta De la manera que más me gustaba Bueno, es un tema más que nada estético que otra cosa Pero qué bonito queda Aquí también he hecho lo que había hecho en la parte de abajo Dejar un espacio para que podamos caminar Tanto aquí como del otro lado También hay justamente estos elevadores de cintas La cinta se sale un poco de la base Pero da igual Esto es simplemente para que tengamos aquí pasajes Para que podamos caminar sin ningún problema He también organizado el tema de la energía El poste, este es el general Que alimenta Este alimenta a los que están más adelante Y cada uno se vuelve a dividir En otros postes de energía Que alimentan a las máquinas De cada una de las líneas de producción Ok, pues Vamos a ver Para empezar el día de hoy Lo que voy a hacer Es completar los dos hitos Que nos faltaron En el episodio anterior Que fueron el 3 y el 4 Si no me equivoco A ver Hito, este, super tubos Y logística Lo único que me faltaría En este caso Es completar este elemento Que son las vigas industriales reforzadas Pero Para este elemento De momento no tenemos ninguna máquina Que esté funcionando Lo que sí Podría colocar ahora mismo una máquina Me va a saber muy mal Porque va a quedar un poco desorganizado Con lo que me ha gustado Tener todo esto de vuelta en orden Pero Mientras vamos haciendo las demás cosas Que vamos a hacer el día de hoy Voy a colocar esa máquina En la parte de arriba Es más, podríamos ir de una vez A ver Esto supongo que Lo haré Con En la ensambladora Producción En la ensambladora Creo que tengo todos los materiales Si, tengo todos los materiales Pero Vamos a traernos un poco De De cimientos De cimientos Era Del cemento este Era cimientos, ¿no? No, esto era Armigón, perdón El inventario sí Era la base Pero el inventario no Ok Esto es más que nada Porque he visto Que el objeto este La viga reforzada Requiere Ese material Y requiere Uno de los elementos Que puedo craftear con acero No me acuerdo Creo que eran las vigas Tiene sentido que eran las vigas ¿Verdad? Ok Pues lo que podría hacer aquí Es Un poquito Desorganizar lo que tengo hecho Pero únicamente Para que podamos Colocar la máquina Que funcione de momento Por ejemplo Vamos a colocar aquí Un par de cimientos Una cosa también Que estaba pensando Que voy a hacer a futuro Es Aumentar A un tercer nivel Y eso ya tendría que ser Alucinante Toda la base De momento Mira el tamaño de la base Que tenemos Y solamente son dos niveles Y me falta espacio Podría hacer Una segunda base Del otro lado Del ascensor espacial O aumentar un nivel más Eso me lo voy a tener que pensar Un poco Pero bueno Ahora Aquí tenemos Las vigas estas reforzadas Ok Pues lo que podemos hacer aquí Con el espacio Que hemos creado Ahora mismo Es construir Una ensambladora Aquí Del otro lado Perfecto Colocamos una ensambladora aquí Eh no Un poco más Un poco más adelante Vamos a hacer esto Para que No tengamos que perder Mucho más tiempo Vamos a colocar El cimiento Acá Perfecto Vamos a colocar Directamente La salida Que va a ser Un contenedor Y ojo Que también Con el tema de contenedores Ahora mismo Vamos a desbloquear Los contenedores De nivel 2 Los que se supone Que son más grandes Y ya Supongo que ya fuera de cámaras También cambiaré Cada uno de los contenedores Mira la cantidad de contenedores Que tenemos ahora mismo Y no son suficientes Así que Vamos a cambiarlos Por el nivel 2 Pero eso ya lo hago Fuera de cámara Porque simplemente es Sacar todos los objetos Del contenedor Cambiar el contenedor Y volverlos a colocar Así que es un poco Es un poco cosas Que puedo hacer Fuera de cámaras Bien Vamos a colocar aquí Un contenedor Más o menos acá Perfecto Vamos a colocar aquí Donde está Donde está Donde está La ensambladora En producción Ensamblador Vamos a colocar Que esto esté Lo más al límite posible Aquí Lamentablemente Voy a tener que Faciliar un poco El orden que tenemos Aquí ahora mismo Pero es más que nada Para un tema De que sea algo práctico Aquí Esto para poder pasar Bien Ahora 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 Aquí Vamos a hacer que esto Haga la viga esta reforzada Vamos a ¿Puedo darle directamente El hormigón? 65 Puedo meter hasta 100 Ok Cada uno de estos requiere ¿Cuánto requiere? 5 de hormigón Ok 5 Esto me da 20 Y creo que No, no me alcanza Porque tengo que Conseguir 50 De estas De estas vigas Si es que meto 100 Si es que cada uno Consume 5 Pues lo máximo Que me puede generar Son 20 ¿No? Si sé multiplicar Sé multiplicar Ok Y vigas de acero Bien Las vigas de acero Tenemos acá Y si no me equivoco Si es que conectamos Creo que El material que sale Por la cinta de transportador Es el material que está Más abajo Más abajo a la derecha En este caso Pues es la viga de acero La que está más abajo A la derecha Entonces vamos a colocar Entonces vamos a colocar Por ejemplo Esto lo ponemos Acá Y debería empezar a salir Eso es La viga de acero Reforzada Ahora vamos a colocar Otro contenedor De almacenamiento De este lado A ver si es que encaja Eh... Sí Sé que queda super feo Ahora mismo Pero es más que nada Para dejar que esto Se vaya haciendo Mientras hacemos Las demás cosas Colocamos esto acá Me da igual Que se intercruce Porque esto lo voy a terminar Borrando Es justamente por esto Que necesito más espacio Porque ya no me entra El espacio Para poder hacer Los elementos Que se craftean Con el acero Por ejemplo Así que eso Voy a tener que construir Otro nivel O otra base En general Aquí vamos a meter Por ejemplo El hormigón Creo que con 200 Era 120 40 Sí Debería ya ser suficiente Con los 300 Que he metido aquí Bien Ahora nos falta El tema de la energía Vamos a simplemente Jalar un cable hasta acá Y debería empezar a salir El... Ojo La viga reforzada Esta Sí Se está construyendo La viga reforzada Perfecto Ahora esto lo vamos a traer Hasta acá Y mientras Vamos a mejorar Las demás cosas Que vamos a mejorar El día de hoy Pues se van generando Las vigas estas reforzadas Y para cuando esto termine Pues ya Habremos terminado De tener suficientes materiales Creo que tengo poca vida Sí Tengo poca vida Estoy viendo De no matarme De las caídas Vamos a tener Creo que eran 50 Si no me equivoco Sí 50 de estas Para completar El nivel 3 Del cuarto hito Ok Lo que sí tenemos Para completar ahora mismo Es el cuarto nivel Que es logística Aquí es donde están Por ejemplo Los contenedores De almacenamiento Industriales Que son los de Nivel 2 Por llamarlo de algún modo Y bueno Cinta transportadora Nivel 3 Cinta elevadora Nivel 3 Y esto es para colocar Las tuberías Sobre un podio más alto Pues Cosas más Cosas menos Ok Pues esto lo tengo guardado aquí Directamente Vamos a guardar un poco de cosas Porque tengo Un montón de cosas En el inventario Que he estado Simplemente Por mover cosas Por cambiar cosas Tenía un montón de cosas Y además Cuando destruyo cosas También me devuelven Todo lo que tenía Ese objeto Y ya está Se me llena el inventario De un montón de basura En general Ok Pues creo que esto Debería ser ya suficiente Para completar el hito Ok 200 de estos 100 tubos Y 500 de hormigón El hormigón Realmente voy muy sobrado Espero que No me coma mis palabras Ahora mismo Ok Le damos Bien Logística Nivel 3 Ok Almacenadores Grandes Y sin transportadoras De mayor eficiencia Una cosa más también Que lo que quería hacer El día de hoy Es cambiar las minas Porque habíamos desbloqueado Unas minas Aquí está Contener el almacenamiento nuevo Uff Pide puro acero No pide poco 20 de cada Pero habíamos completado Lo de Aquí está Taladro Versión 2 Miner y taladro Supongo que Estrés recursos Aquí está El doble de rápido Me pide Uff Pero me pide las Las vigas estas No me acuerdo Como se llaman Ya Las reforzadas Ok Si Viga industrial reforzada Esto de aquí Si tengo un poco Estructura modular Supongo que Podríamos cambiar Una de estas Aunque se me va a desmadrar Un poco el tema De como está puesto Pero a ver Ahora mismo Que es lo que más Nos hace falta Supongo Bueno El hierro está entrando De manera super lenta Esto podríamos mejorarlo Pero creo que también Esto tiene que ver Con el nivel De la cena transportadora Que es de nivel Uno Ahora mismo Ah pero de otras maneras Claro Si es que Estoy hablando de la tontería No tiene sentido Lo que acabo de decir Ok Pues vamos a mejorar esto Ok Vamos a Es más Creo que si es que destruyo Esto me van a dar Un minero Ok Pues tenemos que conseguir Dos Si Cuatro mineros Tenemos dos Si descrafteamos Cada una de las minas Pero esto me pide Cada uno me pide Espérate Que no lo he leído Me pide dos mineros Portátiles Me pide diez vigas reforzadas Veinte tubos Y diez estructuras modulares Las estructuras modulares Las tengo por acá Aquí tengo un montón de objetos Este es más que nada Mi almacenamiento privado De cosas que tengo de sobra Excepto de vigas Y esto que aquí no tengo nada Pero tengo un montón de De planchas de acero reforzada Tengo treinta y siete De estas estructuras modulares Ok Que la verdad Parecen pocas Pero no las son Tengo un montón de planchas Tengo un montón de minerales Un montón de cosas Aquí cada una Aquí por ejemplo Todavía mantengo cierto orden ¿No? Cosas de cobre Cosas naturales Rotores Tengo un montón también Rotores Trescientos rotores De todo un poco Vaya Tengo que luego Ordenar el inventario Que tengo ahora yo Porque tengo un montón De basura Así que Aquí que tengo Más de esto Tengo un montón He conseguido un montón Ok Pues nos pedía La viga reforzada Que podemos Podemos darnos el lujo De coger diez de arriba Mientras se va haciendo Y que más Veinte tubos Dos mineros Y diez estructuras modular Vamos a coger Noventa tubos Nos da de sobra Los mineros Creo que nos pedían ¿Cuánto nos pide? Pues tenemos de sobra Para que hacer cuarenta Ok He hecho cuatro No sé por qué Porque en teoría Me tendría que dar Cada uno de los mineros Uno Pero bueno Se da un poco de las manos Bien Tendríamos que conseguir ahora Las vigas reforzadas De craftear cada uno De los mineros Y cambiarlos Por hasta el otro De nivel dos A ver ¿Cuántos tenemos ahora mismo? ¿Eh? Entre qué he ido y vuelto ¿Eh? Veintiséis No está mal No está mal No está mal Vamos a llevarnos veinte Ahí está Perfecto Veinte Para hacer las dos minas De hierro Al menos Que ahora mismo El hierro es lo que más Estoy utilizando Aunque De todas maneras Tengo cuatro minas Que están funcionando Ahora mismo Las dos minas Que tengo acá Y las otras dos minas Que tengo en la otra base Que también alimentan El tema de Del carbón Bueno Es verdad Es verdad Que hice aquí Una fundidora Hice dos fundidoras Y una cinta De lavadora Esto está un poquito Sin funcionar Porque la verdad No sé qué hacer Si es que llego a hacer Un tercer piso Pues lo alimentaré Con esta línea Aunque tendría que quitar La fundidora De todas maneras Porque no necesito Lingotes Lo que necesito Es el hierro en sí Aquí no sé Por qué sale En plan Aquí está súper acumulado Y aquí no Aquí está saliendo Súper lento Pero bueno Ya que estamos Vamos a quitar Esto Creo que Tengo espacio así Ok Vamos a quitar esto Listo Y lo que vamos a hacer Es construir Un taladro V2 Que esté alineado Con No sé si es que Se coloca de una vez Y empieza a funcionar No lo tengo claro Porque lo acabo de colocar Donde estaba antes Y está alineado Con el elevador de carga Pero creo que El elevador de carga No está enganchado A la máquina Porque tiene que engancharse Directamente a la salida Pero vamos a ver De todas maneras Si es que funciona o no Bien ¿Dónde era que? ¿De dónde alimentaba yo A esto? ¿De esto? Tal vez de esto Ok Empieza a funcionar Empieza a funcionar Bien Taladro Es exactamente igual Visualmente creo Me parece Que sí Lo veo bastante igual Pero quiero ver Si es que eso Está saliendo directamente A la elevadora Porque esto demora un poco De empezar a funcionar Creo O si tengo que destruir La elevadora Y crear otra En la misma posición En la que está Ahora mismo Pues yo diría que sí Yo diría que sí Porque se ha desenganchado Bien Pues vamos a construir Otra elevadora Que incluso tendría que ser Una elevadora De nivel 2 Porque el taladro este Genera 120 recursos Por minuto Pero la cinta Transportadora Que teníamos Era de nivel 1 Y esta Mueve 60 O sea Mueve lo mismo Que mueve un taladro De nivel 1 Pero No sé por qué Estaba saliendo más lento De lo que debería Necesitaríamos en ese caso Una cinta Transportadora De nivel 2 Para que mueva Los 120 recursos Por minuto Que salen No Esto no va a funcionar Esto está claro Que no va a funcionar Bien Pues voy a colocarle La cinta Y el nivel 3 Que pide Oh me pide acero Igual el acero Tampoco está Haciendo tan Tan escaso Con la máquina Que tengo ahí Estoy teniendo Un montón de acero ya Ok bueno Igual lo digo ahora Y cuando Cuando empiece a construir Cosas con acero Se me acaba en 2 segundos Pero vamos a colocar Eh No me lo puedo permitir Ok no tengo la Es más Y si es que lo hago Con acero directamente No Sinta transportadora No Elevadora Aquí Ah tampoco me lo puedo permitir Ok No tengo ahora Nada de acero En el inventario Ok vamos a hacerla De nivel 2 De momento No quiero Eso no quiero empezar A gastarme la acero Como los niveles Mañana y luego que me falte Ok una de estas Y No puedo Porque el espacio Está ocupado Eso era lo que me temía Eso era lo que me temía Pero bueno Vamos a quitar esto El problema es que Estas cosas Las he crafteado De una manera En la que Ya estaban en el aire He puesto cosas en el aire Espero que esto encaje bien No sé si es que De mi nivel 1 No igualmente tengo que colocar Una cinta transportadora En nivel 2 también Bien Pues acá Eh No no les encaje Está bien Y ahora se supone Que tendrán que entrar El material mucho más rápido Si está entrando Mucho más rápido De lo que entraba antes Incluso aquí Podría empezar a almacenarse Eso es Se empieza a almacenar Y ahora esto Ya no está saliendo lento Como salía antes Donde salía Uno de rato Ahora está completamente lleno Como está funcionando Esta zona Esta zona creo que está Incluso más llena Pero bueno Supongo que también Tendrá que ver Con el tema de las máquinas Ahora empezar a entrar Un montón de hierro Al mismo tiempo Y ya no habrá tanto tiempo O igual si Igual si lo hay Bueno pues ya está Al menos de todas maneras Estamos llenando Las máquinas De una manera Mucho más rápida Y tenemos aquí Supongo algo Acumulándose Y tenemos un poco de exceso Cuando esto empiece a funcionar De una manera Eso es Cuando empiece aquí A aguantar un poco Se va a compensar El espacio Que hay entre hierro Y hierro Y así esto va a estar funcionando De la manera más eficiente posible Ok Vamos a dejar Incluso lo podríamos llegar A ver al final Si es que ya ha empezado A alinearse Para que no haya tanto espacio Entre hierro y hierro Y bueno Ahora Siguiente Y 50 Vamos 49, 50 Lo tenemos Bien Vamos a quitar esto ya Sé que me voy a arrepentir Aunque igual lo podría dejar Funcionando ¿No? Igual Si vamos a dejarlo funcionando Un rato Ok Vamos a dejar Contener el almacenamiento Al revés Vamos a colocar esto acá Consigamos un poquito más De De los cimentos Esos Para ver si no sirven de algo Aunque aquí se me ha acabado El hormigón Vamos a rellenar un poco Siento hormigón Supongo que tendrá que ser suficiente Y ahora mismo Tenemos los materiales También suficientes Para completar El último nivel Del hito Que tenemos ahora mismo disponible Ahora Lo que quiero hacer El día de hoy Quiero terminar El día de hoy Dejando las máquinas conectadas Para que podamos Completar El segundo lanzamiento En el ascensor espacial Habíamos hecho el primero Que eran simplemente Creo que 20 placas inteligentes O 50 creo Ahora son 500 placas inteligentes 500 de esas estructuras Marco versátil Y 100 del cableado Automático Que me pide No sé Que esto es un rotor Un cable Y bueno Me da esto Ahora No podemos hacer ni el rotor En el cable De momento No el cable si Pero el rotor creo que no Porque tenemos que completar Este tercer nivel Y tengo las demás cosas Colocadas En el tercer cofre acá Bien Paga todo Listo Vamos Nos pedían Algo de Lámina de cobre Si Ah no Ya lo puedo hacer Entonces el rotor Ah ya lo puedo Estator Era estator Bueno Ya lo podía hacer Ah bueno Pues ya está Las maneras Completamos el tercer nivel Pensé que todavía no podía Ok Completamos Las tuberías Y Me faltan los cimientos Porque me he dejado No espérate El hormigón El hormigón No lo tengo Ah no Era esto Me estoy confiando De simbolito Ok pues Paga Completamos también El último nivel Del hito que tenemos desbloqueado Ahí está Mejores tuberías Más que nada Hemos desbloqueado Cosas de tuberías Pero Si no me equivoco Hemos desbloqueado Un super tubo Que es para movernos nosotros A través de Un camino largo Básicamente Si se acuerdan Es como lo que había En el fortnite Habían unos tubos de aire Que La gente se subía Y podía volar a través de ellos Más o menos Es como eso Ok Si es que lo matamos Es nuestro problema Básicamente Ahora El contenedor este Que tan alto es No está Ah LOL Tiene dos espacios Pero asumo Igual Asumo que es uno mismo Porque Lo que había visto Mientras estaba haciendo esto Fuera de cámara Es que podemos colocar Uno sobre otro Ok Podemos colocar un contenedor Sobre otro Supongo que esto Es un poco más De lo mismo Solo que con la diferencia De que Cada contenedor Uno sobre otro Es independiente Bueno Abro este Y tengo esos espacios Abro el de arriba Y mira Lo puedo probar ahora mismo Vaya Coloco este aquí Por ejemplo Tenemos Estos tres Tres filas Aquí tenemos Tres filas Supongo que el contenedor Grande tendrá directamente Seis filas A pesar de que tenga Dos entradas Y dos salidas Bueno Supongo que nos ahorraría Un poco de espacio También es verdad Bueno Eso lo veremos Para el siguiente episodio Ok Eso lo tengo programado Para cambiar todos Estos directamente Los voy a cambiar todos Luego veréis Si es que puedo Ordenar las cosas Un poco Para que se Se ajunten En un solo contenedor Por ejemplo Los tornillos Y directamente Nos ahorramos espacio Y podemos hacer A lo mejor Una línea más Podría ser interesante Pero bueno Ahora Lo que tenemos que hacer Es dejar las máquinas El problema es que ¿Dónde dejamos las máquinas? Porque no tenemos espacio Básicamente Ya está todo ocupado Lo que podría hacer Es Colocar Empezar a hacer un tercer nivel Pero miedo Me da Hacer un tercer nivel Ok Pero si Vamos a tener que hacer Un tercer nivel Porque no tenemos Más espacio Y me gustaría También en todo caso Tener una segunda base O algo así Pero tendría O extender todo esto Hacia adelante Pero tendríamos que quitar Toda la línea De cobre Que es más La línea de cobre Ahora nos está quedando Súper corta No porque nos haga falta Cobre Sino porque Los contenedores Es más Voy a cambiarlo Del contenedor ahora mismo Ya que estamos Porque Ese contenedor Está súper lleno Ese contenedor No le entra nada más Así que Vamos a tener que hacer esto Bien Lo que voy a hacer Es construir un contenedor Aquí Simplemente Para guardar Todas las porquerías Que tenemos en el inventario Ahora mismo Y aún así No me encantan Ok Vamos a construir otra acá Felizmente Esto no consume Casi nada de recursos Son 10 planchas Y 10 barras Es súper sencillo De hacerlo Ok Ahora vamos a dejar Pues todo lo demás Que tengamos en el inventario Bien Ahora mismo Solo tenemos Para poder construir Más contenedores Necesitamos Tubería Y necesitamos La viga esta De acero Para poder hacer El contenedor A nivel 2 Bien Ya estamos aquí Ok Vamos a llevarnos Todo esto Por ejemplo Este está súper lleno Tengo un montón de alambre Tengo un montón de lámina De cobre Pero ya no tengo espacio Así que Vamos a coger todo Todo he dicho Vamos A pausar esta máquina Quédate pausada Para que no siga entrando Más material Espérate Que es que mira Aunque esté pausada Sigue saliendo material Como si no hubiera mañana Tú cuánto hay dentro Hay 400 y tanto dentro Pero voy a quitar esto de una vez Vaya Que tenemos aquí 8 horas esperando Bien Pues vamos a colocar El contenedor de nivel 2 Y lo colocamos Y lo colocamos Aquí Eh Eh Aquí Aquí Ya está Bien Ahora Para comprobar lo que había visto antes Ok Vamos a quitar esto Y vamos a colocar La cinta transportadora Ahora Es más Puedo colocar una cinta transportadora De nivel 2 Porque aquí tengo Material hasta Hasta 8 años Así que quiero que se acabe Mira 400 Casi 500 De alambre Ya hecho Quiero que eso se gaste Así que vamos Bueno Más que se gaste Que se pase rápido Al contenedor Vamos a colocar Logística Una cinta De nivel 3 Mira A ver que tan rápido va Y se ve incluso diferente Se ve incluso con estos bordes Que la primera cinta Y la segunda cinta Se ven iguales Creo Esta se ve un poquito diferente Pero mira la velocidad A la que va esto Esto no es normal Y vamos a volver a dejar Todo esto Mira Y justo era eso Lo que pensaba Ahora no son 3 filas Sino son 6 filas Vamos a dejar todo Y nos vamos a llevar Los materiales Que habíamos ya recolectado Mira tengo un montón de cobre Es más Voy a hacer que esto Deje de hacer cobre Uff Se está gastando muy rápido Y haga lámina Quiero que empiece Creo que Creo que he perdido todo el cobre No, no creo Ay He perdido todo el alambre No puede ser tú ¿Se ha pasado de golpe? No se ha pasado Bueno pues ya está O si igual si No creo que no No, no se Bueno Pues igual íbamos sobrados de alambre Así que vamos a hacer Que esto haga La lámina Y ya está Aunque también Fue sobrados de láminas Bueno pues que haga cosas Igual no Igual voy a dejar Que haga el alambre Porque no tenemos ahora Una máquina que haga cable Eso también tenemos Que mejorarlo Lo que pensaba Era De todas maneras Tengo que quitar Tengo que quitar Eventualmente esto Porque estorba Esta línea de producción Está completamente atravesada En el camino En la que tenemos De construir más cosas Entonces Podría quitarla Y hacer otra especie De minibase Una enfrente de otra Que al final puedan conectarse Y que esta zona Sea directamente Relacionada al cobre Y luego podremos hacer Un tercer nivel Que se acople A las dos bases Que están en la parte de abajo O una cosa así Bueno en mi cabeza Empieza a tener un poco de sentido Pero es difícil explicarlo Bueno De todas maneras Creo que si voy a hacer Un tercer nivel provisional Más que nada Para dejar Haciéndose las máquinas De placas inteligentes Y las de los marcos Bueno Y del cableado este también Porque necesitamos Esos materiales Para el siguiente episodio Ahora Si es que En el siguiente episodio Igual decidimos cambiar O es más Voy a hacer algo Como lo que he hecho aquí Ok Con la viga esta reforzada Vamos a hacer Como una especie De nivel flotante De espacio flotante aquí Es más Puedo hacerlo ahora mismo No tengo Creo que no tengo Ha quedado No ha quedado No ha quedado hormigón Pues tengo que ir a traerme Hormigón Porque justamente Nos hace falta eso No me atoro Buena ya vuelvo Ya tengo el hormigón Lo que vamos a hacer ahora mismo Va a quedar de manera provisional Hasta que más o menos Vea cuál podría ser La forma de organizar esto Que quede estéticamente mejor O incluso podríamos expandir La parte de abajo La base Y construir Por ejemplo Aquí podríamos hacer esto más ancho Y hacer la parte de arriba Igualmente más ancha Así que Lo veré un poquito Me lo pensaré bien fuera de cámaras Pero ahora mismo quiero Que al menos Queden las máquinas funcionando Para que para el siguiente episodio Tengamos todo el material necesario Incluso en ese siguiente episodio Podríamos hacer los cambios Que ya me había pensado Que lo voy a pensar ahora Supongo Pero bueno Ya está Puedo colocar Oh Está ocupado Ok No puedo colocar esto aquí Quería hacer Algo como que Como que así En plan Continuar un poco Con la línea que tenemos Esto incluso lo podría No Esto no se quita Ok Pero bueno Vamos a hacer todo lo que se pueda De momento No Lo malo es que no hay límite De lo lejos que puedes colocar cosas Y a veces Pues por un tema del mouse Colocas algo que está súper lejos Mira puedo Puedo colocar esto Hasta ahí el fondo abajo Pero bueno Ok Otra más Y vamos a tener que conectarlo De este lado Si Sé que ahora mismo va a quedar Súper súper feo Es más Incluso También tendría que modificar La parte de abajo Por el tema de los soportes Simplemente esto es para que quede bonito Pero tendría que quitar también esto Porque aquí ya empieza a interaccionar Con esta parte Interaccionar es una palabra Creo que es interactuar Ok Bueno Pues ya está Vamos a quitar esto Si Esto ya no Ya no tiene más Ok 23 Hemos conseguido 23 Vamos a quitarlo Y lo que vamos a hacer Es colocar Las La misma máquina esta Que es la ensambladora Y a ver Lo primero son las placas inteligentes Creo que para las placas inteligentes Nos hace falta Justamente lo que sale De acá Esto de acá Que es el rotor Y Lo que sale de acá Que es la plancha De acero reforzado Perfecto Ok Pues tenemos que hacer Una máquina Es más Puedo colocarla acá Aunque va a quedar súper feo Pero bueno Me sube súper mal Porque He estado He estado un rato largo ahí Viendo que todo quede súper perfecto Pero bueno Vamos a colocarla aquí Bien Vamos a traer Una cinta Que venga acá Y esta otra cinta Que venga Un poquito Un poquito Que venga Que aproveche el espacio Que tenemos por aquí Se puede entrecruzar Pero no queda tan feo Ok Esto acá Y esto Lo traemos Supongo que acá Y esto Acá Bien Me encargo luego De que quede bien Me estaba olvidando Me estaba olvidando Me estaba olvidando De colocar Que este Empiece a salir La placa inteligente No sé Si es que hay alguna forma De decir Sal hasta tal punto Igual Podría hacerlo Limitando el espacio De De lo que vaya a salir Bueno por ejemplo Aquí podría colocar Una Un contenedor de almacenamiento Y llenarlo de cosas Hasta que Ya no puedan salir más ¿Se me entiende un poco? Probablemente no Ok Igualmente Pide 50 Me preocupa el tema De la energía Vamos a traer Un cable Desde acá Vamos a colocarlo Acá Esto alimenta esto De momento No se muere Perfecto Vamos a colocar Un contenedor De almacenamiento Acá Esto va a quedar Super feo Pero bueno Es lo que hay De momento es lo que hay Bien Ahora mismo Van a ir saliendo Las placas inteligentes Lo siguiente Los marcos versátiles Para marco versátil Hay un detalle Y es que me pide hacer La estructura modular La estructura modular No la tengo hecha En plan No tengo una máquina Que haga estructura modular Así que supongo Que tendríamos que Enfocarnos primero En eso Producción Ensamladora Vamos a ver Que nos pide Solamente para ver La estructura modular Nos pide Una Bueno Tres barras Perdón Tres planchas De estas reforzadas Y tres barras De hierro Pues podríamos Aprovechar esto Porque aquí empiezan a salir Las planchas reforzadas Aunque realmente estoy viendo Que no se han generado Muchas Las máquinas No están funcionando Bueno Si funcionan Pero no de la manera Más rápida posible Casi Casi borro algo abajo Es de malo Que no hay un límite En lo cual puedes colocar Y borrar Quiero colocar esto Para que esté un poco Más alineado Para que quede Bueno no Mentira No era para que quede Más alineado Aquí tengo que colocar Un logística Un divisor de transporte Si Esto que esté alineado Con esto Bien Entonces aquí Entra esto Vamos a volver de vuelta Volver de vuelta Vaya Las Estas de acá Cinco Si Supongo que tengo suficiente Bien Entonces Una parte de esto La parte que sale aquí A la izquierda Va a ir acá Y la otra parte Va a ir Hacia una máquina Que estoy viendo Que realmente Necesito un tercer nivel Ok Pues lo más probable Es que para el siguiente episodio Tenga un tercer nivel Ya un poco organizado Donde ver cada cosa Y lo construiremos No quiero construir Cosas fuera de Fuera de cámaras Que no sean Cosas que ya he hecho Solamente cambiando el orden Eso sí lo puedo hacer Fuera de cámara Cambiar orden Cambiar Yo que sé El almacenador Ahí por el almacenador De nivel 2 Cosas así Pero Un tercer nivel Ya creo que es algo importante Así que eso supongo Que lo haremos Para el siguiente episodio De todas maneras Voy a hacerme Un pequeño plano Vaya súper Súper profesional Todo Donde vea más o menos A qué lado va a ir Cada cosa Pero ok Eso lo dejamos Para el siguiente episodio Una cosa aquí Que esto sí me va a doler Mucho más Esto sí que me va a doler Mucho más Tengo que quitar esto Ay lo siento Lo siento Lo siento Porque necesito colocar Este es el divisor Sí divisor Tengo que colocar El divisor acá La cinta Que vaya de vuelta Acá Acá Bien Y aquí tenemos Uf Esto es donde lo coloco ahora ¿Sabes? Ah No sé dónde colocarlo Ok Se supone que el material Sale acá Vamos a colocar Que venga de este lado Que venga Uf Qué desastre más grande Qué desastre Uf Qué desastre más grande Está ¿Cómo que está ocupado? ¿Cómo que está ocupado? Ah Lol Estaba del otro lado Bien Podemos hacer que venga De este lado Perfecto Acá Bien Y tenemos aquí las barras Ok De este lado Vamos a traer Las planchas Reforzadas Tenemos Ok Barras No te subas aquí Barras y planchas Bien Con barras y planchas Y donde está ensambladora Podemos colocar esto Acá Bien Esto va acá No me va a ser tú tan bonito Que me haya quedado Ok Aquí vamos a colocar La estructura modular Y cada vez que hago esto Me da un miedo De que explote todo Pero bueno No es lo que hay Esto No Aquí tengo que desconectar El cable que he puesto acá Es Ah no Tengo una Esto es Tengo una de estas Bueno voy a colocarlo acá Y esto alimenta esto Todavía no muere Perfecto Creo Creo Porque todavía no empieza a funcionar Que entren las cosas Para ver si es que muere Vamos por favor No mueras No explotes Todavía tengo energía Uno Empieza a funcionar Y no explota La energía Bien Perfecto Los generadores no explotan Aguantan Bien Con esto tenemos Estructuras modulares Tenemos planchas inteligentes Ahora nos falta El marco versátil Vamos a ver Que nos pide el marco versátil Nos pedía la estructura modular Y que más Esto lo voy a dejar aquí de momento Para ver que es lo que me pide cada cosa Esto me pide Estructura modular Y 12 vigas de acero Eso de momento No sería un problema tan grave Esto puede que sí Luego El estator Estator también Uff Ya Igual esto lo puedo hacer Pero tendría que dividirlo De los tubos Porque ahora mismo no tengo Una máquina para tubos Y una máquina para barras Tengo una máquina Que la voy intercalando Para que haga tubos Y que haga barras Aquí tengo un montón de tubos Y un montón de barras Ahora No me acuerdo cuántos me pedía El ascensor espacial Pero creo que lo que Lo que era esto El material este El rotor No, el estator Perdón Estaba en la ensambladora Creo que era Lo que me pedía menos Creo que eran menos de 100 Entonces Tengo un montón de tubos ¿Cuántos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 738 tubos Así que supongo que podría Simplemente sacar un poco De tubos de acá Colocarlos en su propio contenedor Y ya Ir alimentando la máquina Independientemente Lo que quiero hacer aquí Es cambiar esto Porque sigue siendo tubos Imagino Ah no, está siendo Barra, vigas Pues bueno Que haga vigas Porque vigas Son lo que menos tenemos Bien Entonces Tenemos que sacar Unas y otras Por toda la acá Es más Voy a quitar todos los tubos Ahora mismo Todos los tubos Me los voy a llevar A otro contenedor Bien Sí, que haga barras Bien Ahora las barras Uf Bien Espérate Tengo un plan Tengo un plan Vamos a colocar esto acá Y doble Doble stack Bien No puede subir Ah, está muy empinado No pasa nada Lo colocamos un poco más Hacia acá Mi base Ok Supongo que debería estar Ya suficiente espacio Para colocar Eso es Sube Bien Empiezan a salir Las vigas Perfecto Empiezan a salir las vigas Y las vigas van a ir Hacia el lado Donde está saliendo O donde debería salir Porque creo que no le he puesto salida El marco versátil Que es de este lado Más o menos Ok Pues Esto tendría que continuarlo Por el lado derecho Vamos a colocar aquí Lo siento Lo siento Te prometo Te prometo Que te voy a ordenar Y vas a quedar súper bonita Ok Vamos a colocar Esto acá Esto acá Y esto acá Perfecto Ahora Bueno perfecto No pero es lo que hay De momento Bien De este lado salen los marcos ¿Verdad? Ok salen los marcos Los marcos tienen que ir A otra ensambladora Producción Ensamladora Va a explotar la energía Te lo prometo No sé No no Esto no puede durar mucho más Esto tiene que empezar a morir Ok Y eso que tengo tres Voy a tener que hacer más de estas O voy a tener que En todo caso No Iba a decir Emplazar a utilizar El carbón que estaba cerca A la otra base Y hacer su propio generador Pero Lo que consume la otra base Es muy poco Entonces Lo que consume este Es lo importante Esto es lo que se lleva Toda la energía Prácticamente Bueno Vamos a ir a producción Vamos a ir a ensambladora Vamos a colocar Lo más pegado aquí Para que no No se me líe mucho Aquí Supongo que aquí está bien Entonces Esto lo traemos Acá Y esto acá No Esto acá Bien Empiezan a salir los marcos Aquí vamos a configurar esto Para que haga el marco Este versátil Y ahora tenemos que traer La cinta de transportadora Que traía Lo de Las vigas estas De hierro Pero incluso Podríamos traerlas Por el lado derecho Me atoró Bueno Tú No puedo subir por ahí No sé por qué Ok Esto de aquí Lo vamos a traer Hasta Hasta Es más Creo que podría Si me la juego mucho Y si tengo un poco Uf Que desastre tú Si me la tengo Si tengo un poco de suerte Y me la juego un poco aquí Creo que tal vez Podría encajar Acá Hacemos un Doble stack De esto Y A ver Subimos aquí Esto Que venga acá Al stack Al stack No llega Está ocupado No me lo puedo permitir Ok Funciona Pero se me han acabado Las planchas Voy a por planchas Ya vuelvo Ahora sí Ahora sí Uf ¿Qué es esto tú? Ah Bueno no pasa nada De momento Ay Me sabes Ay Tú Pareces una montaña rusa Ok Pues va entrando el material He quitado aquí El poste este de energía Porque me estaba estorbando Ah Acá Esto Acá Esto ¿Qué es tú? Ok Se han quedado Planchas sueltas Ahí está Bien Ahora Tenemos ya Uf Por favor no explotes Voy a colocar esto acá Primero Eh Ocupado Acá Esto acá Por favor no explotes Por favor no explotes Por favor no explotes Tenemos ya Lo de las planchas Inteligentes colocado Lo de los marcos Versátiles colocados Ahora lo que nos faltaría Es el tema de Del cableado este El aparatito ese negro Que no sé si es que No sé si es que Me va a aguantar la energía Pero funciona Y no explota Lo que quiero confirmar de una vez Es si es que la energía Está a punto de morir O si todavía Podemos jugárnosla A colocar una tercera máquina Bueno me ha faltado Y colocar La El almacenador Eh ¿Cómo estamos de energía? No Igual tenemos todavía espacio Está 180 Y tenemos un máximo De 225 Así que Todavía podemos colocar La tercera máquina Para tener El cableado este Ya he dicho Todo esto Al final Me lo voy a pensar bien ¿Dónde voy a colocar Cada una de esas cosas Y lo voy a quitar? Lo que estoy haciendo ahora Es más que nada Porque Lo necesito para el siguiente episodio Bueno Ay Qué desastre tú Está tan Tan mezclado Que me va a costar luego Saber Qué cosa está bien puesta Y qué cosa está mal puesta Felizmente no he tocado Nada de las cosas Que estaban antes Todo lo que estaba antes Está en su lugar Así que Igual No me es tan complicado Pero espero Espero Que no la fastidie mucho Bien Vamos a colocar Una acá Y aquí tiene que empezar Creo que lo he colocado al revés Efectivamente Lo he colocado al revés Esto El rojo El naranja De este lado Perfecto Y empieza a salir el marco Vamos Tenemos marcos Tenemos planchas inteligentes Tenemos No tenemos Nos falta El ¿Por qué se ha doblado aquí tan feo? Bueno Lo he reglado Lo he reglado Sí, sí, sí No sé por qué se ha doblado ahí tan feo Qué raro Lo tenía bien puesto Bien Ahora Vamos a colocar De este lado Lo voy a hacer ya Fuera de la base Porque creo que tengo Los materiales necesarios Para hacer esto Sé que queda súper feo Hacer de esta manera Pero Es que me piden demasiadas cosas Para Para lo del hito Para lo del ascensor espacial Así que Tenemos que adelantar un poco eso Me piden de unas cosas Que si es que lo dejamos Para organizarlo todo Y ponerlo todo bonito Es que nos quedamos aquí Ocho episodios Quiero avanzar Para el siguiente hito Porque Quiero ver Qué es lo que me dan luego Estamos Ya no podemos ahora Completar ningún nivel adicional Porque hemos completado Todos los que podemos ahora mismo Antes De enviar La siguiente carga En el ascensor espacial Entonces Quiero acelerar Un poco esto Así que Me van a tener que disculpar Por hacerlo de una manera Tan 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 desorganizada Uno de estos Va a estar lleno De los tubos de acero Que tengo un montonón Sí Supongo que serán suficientes Ahora La ensambladora Final Va a estar de este lado Ensambladora Aquí Bien ¿Y qué es lo que me pide exactamente? Ocho de alambre Y tres Ya 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 Ah no Espérate Que no es la final Porque esto El cableado me pide luego Ya Es verdad Es verdad Es verdad Pues Nos faltaría entonces Otras máquinas Vamos a colocar aquí Un contenedor Ya no tengo Me ha gastado Mira He colocado Cuantas máquinas Se me han acabado Las barras Que es lo que más me sobraba Pero bueno Un segundo Ok Ya Ya está Ya está Esto lo vamos a colocar aquí Esto lo vamos a colocar acá Bien Esto lo vamos a configurar Para que bote Estatores Aquí empiezan a entrar Los tubos Perfecto Y aquí me faltaría Traer el alambre Que tenemos En este contenedor Que es un montonón Así que no tendríamos Que tener demasiados problemas Independientemente De lo que nos pida Más o menos Vamos a dejar Por ejemplo Aquí De momento Esto Y esto Para hacernos un poco Más espacio Creo que Con lo que tengamos aquí Que son 500 Por 3 4 5 6 Y creo que he visto Otro más ahí Supongo que tendríamos Que tener suficiente Alambre Para lo que nos pida Hacer esto Tampoco nos pide demasiado He puesto un tubo No sé por qué Ok Pues Bien Ahora lo que tenemos Que hacer es traer Uno de energía Que tenía yo Energía De este Lado Acá Bien Traemos un poste acá Conectamos Esto con esto Y empezaría A salir El El rotor Estator Perdón Estator Aquí vamos a colocar Un contenedor Organización Contenedor Bien Vamos a enchufar Esto Está mal puesto Es más No hace falta Colocar un contenedor Porque el Estator Voy a meterlo Directamente A otra Enzambladora Se me ha desmadrado Tanto En tan poco tiempo ¿Se acuerdan Que le dije Que estaba orgulloso De lo que había hecho? Pues ya está Ya está Esto Va a hacer Que haga el Cableado automático Y aquí Lo que nos falta Y lo que no tengo No sé por qué Es una máquina Que haga cable La verdad es que No me ha hecho falta Hasta ahora Casi nunca El cable Y es que Creo que por Cada dos De alambre Me dan uno De cable Y tengo un montonazo De alambre Y se hace súper rápido De manera manual Mira Acabo de ver Adiós Salen de dos En dos Cada veinte segundos Porque se le dan rápido Ok Pues Aquí tendría que colocar Una máquina Creo que una constructora Producción Constructora Constructor Ok Me falta cable Justo No Diciendo que no me falta Nunca cable tuyo Ahora me falta Que no Que no Tengo un montonazo De cable guardado Por ahí Ok Pues vamos a colocar Ahora la constructora Más o menos acá Perfecto Esta constructora La vamos a configurar Espérate que no sé Que botón se hace Para cable Vamos a colocar Un contenedor Aquí atrás Organización Contenedor Aquí Esto lo vamos a conectar Acá Esto vamos a llenarlo Con alambre Que tengo un montón Perfecto Voy a llevar un poco Por si acaso Taca Taca Ahí está Supongo Por si acaso Para construir Alguna cosa más Esto está configurado Para alambre Pero no tiene poder Así que esto Lo vamos a traer Acá Esto acá Perfecto Y con esto Empieza a salir cable Y sale de una manera Súper rápida Así que Vamos a colocar Un contenedor Enfrente de esto Aquí Esto enchufado Acá Que mal puesto Está todo Bueno ya Si es que está mal puesto Una cosa Pues que esté mal puesto Todo Ya estamos Es más Incluso podría colocar Una cinta transportadora De más nivel Ya que estamos Logística Tengo esto Si tengo un montón A ver Adiós Parece que está en cámara Rápido Bueno igual Igual nivel 3 Es demasiado Para esta máquina A lo mejor Luego desbloqueamos Máquinas que trabajen Más rápido Porque de verdad Me estoy quedando corto Las máquinas están produciendo De manera muy lenta Pero bueno A ver Tenemos ahora el cable El cable Va a ir directamente A esta máquina Y Este poste de luz Vamos a conectarlo A esta máquina Y ahora tendría que entrar Cable Es más Vamos a colocar el cable Directamente a mano Es más No 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 Hemos dicho Nivel 3 Transportador nivel 3 Uf Pues si consume Consume bastante Del acero Pero bueno Ya que está Pues ya está Ok Esto al final Lo voy a tener que romper Así que vamos a recuperar Todo el acero Y todas las cosas Que hayamos gastado Ok Que empiece esto a funcionar Para ver si es que no explota La electricidad Y Bien Empiezo a funcionar Perfecto Y aquí tendría que empezar a hacer El cableado automático Y vamos a colocar Un contenedor más adelante Que esté alineado ya Y para acá Y aquí tendría que empezar a salir El cableado automático Vamos a esperar a que salga el primero Para asegurarnos de que todo esté bien Uf Vamos Sale que sale Vamos 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 Una última cosa Que quiero hacer Antes de acabar el episodio Del día de hoy No sé La verdad es que a lo mejor Hago muchos cortes Porque se me ha pasado muy rápido El tiempo el día de hoy Pero no lo sé Voy grabando como 50 minutos Más de 50 minutos Ok Quería hacer una última cosa Y aquí sí Sí que tengo miedo De que se vaya a romper El tema de la energía Quiero asegurarme Cuánto tengo De sobra Porque creo que necesito 30 megawatts Y creo que me sobraba Justamente por ahí 30 megawatts Eh pues No Pues no Ahora mismo No me sobra 30 megawatts Me sobra menos Pero podemos hacer Una pequeña cosa Un pequeño truco Y sería Con Electricidad Este Quemador de biomasa Tengo para hacer dos Tengo para hacer dos Tengo biomasa En el inventario Creo que no Tengo hojas Voy a tener un poco de biomasa Porque quiero hacer algo Que vimos creo En el primer episodio Pero que no llegamos a desbloquear Porque no teníamos energía En ese momento Hablando de energía Se acaba de romper La energía No Se acaba de romper No He llegado a superar el pico Cuando llegas a superar el pico Es que Que se rompe Si es que lo activo otra vez No 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 Pues bueno Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Rápido Antes de que empiece a fallar Porque el problema es que Cuando empieza a fallar esto Es que empieza a fallar todo Porque empieza a fallar El generador de carbón De Bueno La máquina que trae agua La máquina que trae el carbón Y se hace un lío Completamente Poder volver a Configurar todo Ok Pues vamos a colocar aquí No No es suficiente No es suficiente ¿Qué dices? No es suficiente No es suficiente con Porque ahora tengo 245 Si se conecto eso también Ay ¿Qué acabo de hacer con mi vida? Conecto No 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 Se me está desmadrando Se me está desmadrando Se me está desmadrando mucho Espérate 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 Esto 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 Este cable Lo quitamos Bien Esto lo conecto acá Esto lo conecto ¿A dónde iba esto? ¿A dónde iba esto? Esto Este 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 Fuera Esto acá Y empieza a funcionar otra vez Perfecto No sé por qué Algo he desconectado He desconectado lo que no debía haber desconectado Creo Ok Aquí hay biomasa Vamos a colocar Necesito biomasa 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 Ok Ha vuelto a fallar todo No pasa nada No pasa nada Esto Y esto Sin conexión ¿Cómo que sin conexión? Tú conéctate acá ¿Funciona ya? Funciona Vamos Funciona 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 Todo en verde Perfecto Quiero ver el tema de agua Ok El tema de agua está bien En cada uno ¿Verdad? En cada uno está bien Perfecto 50 50 Lo que pasa es que cuando se acaba la energía La máquina esta que trae el agua Deja de funcionar Entonces Como la máquina esta funciona con agua Se entiende un poco lo que quiero decir Esta máquina funciona con el agua Que viene de la máquina de allá Pero la máquina ya funciona con la energía que genera esta máquina Entonces si esta máquina se queda sin energía Deja de traer agua Y si deja de traer agua Pues ya no hay agua Vaya Y ya no puede funcionar Entonces tengo que activar la máquina que está de ese lado Para hacer que vuelva a traer agua ¿Sabes? Es un lío un poco raro Pero bueno Lo que quería hacer ahora Antes de que vuelva a pastillarse todo Voy a tener que hacer otra planta de carbón Vaya Pensé que eran suficientes con las tres que tenía ahí Pues bueno No lo son Creo que podemos subir de este lado Si no me equivoco Ahí está Eso es Cuando nosotros hicimos el primer episodio Habíamos buscado Por la zona donde colocar nuestra base Y vimos también que había esta zona En la cual habían objetos tirados por el suelo Se regeneraban creo de vez en cuando O no Pero vimos que había una puerta Aquí está Abrir cápsula de aterrizaje Pero Hacen falta 40 megawatts Ah no eran 30 Eran 40 Bueno voy a ver si es que puedo hacerlo ahora mismo O si no lo dejamos para el siguiente episodio Bien Lo que estaba pensando hacer es Dos generadores de biomasa Y hemos visto Que si conectamos los dos Oh mira un gato perro Si conectamos los dos A un mismo poste Se suma la energía Y tenemos una capacidad máxima Bueno tengo que colocar la biomasa Acá 50 Acá 50 Y la biomasa Bueno y el Lo que se genera es Un total Capacidad 60 Bien Pues Ok Esto lo vamos a traer acá Bueno se conecta ahí abajo Y operativa Uh Que es esto Disco duro Un disco duro de Bueno esta No esta traducido Pero lo entiendo Un disco duro de Fizzit Que es básicamente la empresa Para la que se supone que trabajamos Analiza esto En el MAM Para recuperar los objetos Que hay dentro Lo puedo cerrar Uh Uh Vamos Nueva receta Ok No hay nada más Verdad No puedo interactuar Con nada más Parece Que no puedo subir No puedo bajar Ok no puedo hacer nada más Creo que es lo único Con lo que podía interactuar aquí Porque nos encontramos Motores Que todavía creo que Recién puedo fabricar Uh Un perro gato Perro gato Ven Perro gato No te vayas Perro gato Perro gato Bueno Da igual Eso era suficiente Creo ahora Esto se sigue gastando Por razones De las que no termino de comprender Vamos a quitar esto Supongo que esto se habrá cerrado O no Bueno Pues vamos a quitar estos ya Porque no me hace falta Que se queden aquí Y la biomasa Ahora mismo La tengo que utilizar Para mantener las máquinas funcionando Solamente las voy a mantener funcionando Hasta que consigamos la cantidad Del cableado este Porque creo que la máquina Que fastidió al final Bueno La línea de máquinas Que fastidió la energía Fue esta última que hicimos Para lo del cableado este ¿Cómo se llama? Cableado automático Bueno Creo que tenía que Conseguir 50 de esos Así que Supongo que Tendría que llenar Las máquinas estas Que me den energía adicional La justa Para mantener toda la fábrica funcionando Hasta que consiga las 50 Pero lo que vamos a hacer ahora Ya bueno Y esto si ya es lo último Antes de terminar Bueno No esperate Primero vamos A ver Los materiales que nos pide Para tener un poco claro El tema este De decir Que nos hace falta más O nos hace falta menos Del cableado O lo que sea A ver Eran 500 planchas De estas inteligentes Uh 100 No son 50 Bueno pues voy a tener Aquí irme a buscar biomasa Ok Pues ya está Son 500 de una 500 de otra Y 100 de la trasera Ahora Vamos a ir Al MAM Que tenemos No lo tenemos Tú Lo 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 de crafteamos Pues lo habrá Hemos de crafteado Ok Pues voy a construir Un MAM Rápidamente Solamente para Para verificar Lo que acabamos de ver Esto está al revés Aquí Bien Bien El MAM Se supone que podíamos Desbloquear Lo del disco duro Que acabamos de encontrar ¿Será esto? No sé si es esto Caterio Ah verdad El Caterio No sé si es Caterio Ah el disco duro Aquí está Bueno Esto es lo que encontramos En material que se supone Que nos permite hacer Cosas de energía Pero mucho más eficiente Supongo que tendría que haber Es más puedo hacerlo Ahora mismo ¿No? No se puede Pero porque el Caterio Este lo tengo guardado Creo que uno de estos Estos cofres Lo tengo ya Lo tengo ya Ok Vamos a venir acá Donde está Caterio Vamos a ver Que podemos desbloquear A lo mejor podemos desbloquear Nuevas plantas de energía O cosas así De mayor eficiencia Oh Este es Lingote Ah me pide 50 Y solo tengo 6 Y es un material que Ah pero puedo Puedo verlo en el Vamos Ahora puedo buscarlo En el escáner Uf No hay nada cerca A 742 metros Ok 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 Bueno pues al menos Podemos encontrar las menas Ahora El disco duro Primero quiero ver ¿Qué más? Azufre Es verdad También podríamos desbloquear este Que también lo tenía En uno de estos Si no me equivoco Si encontré azufre Encontré azufre Bueno 10 minutos Ahora volvemos Y ya debería estar Casi 5 4 3 2 1 ¿Y qué me da? Análisis de discos duros Ha completado Selecciona la recompensa Deseada Bien Eh ¿Qué es esto? Lingote de cobre puro No 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 Alternativa Marco atornillado ¿Esto ¿Esto qué es? Lingote de aleación De cobre ¿Esto ¿Esto qué es? Puedo hacer aleación De cobre Con Cobre Y con hierro ¿Y esto ¿Para qué me sirve? Lingote de cobre ¿Cómo? Espérate 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 Ah Ya entiendo Ya entiendo No 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 entiendo No entiendo tú A ver Vamos a ver Se supone que nos están dando la opción De poder desbloquear Una receta adicional Marco Atornillado Eh No es el mismo Estructura modular O a lo mejor Si lo es Porque ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Dice 3 Láminas de hierro reforzada 56 tornillos Me dan Un marco Dos marcos Perdón Dos estructuras Modulares No marco de hierro atornillado Ahora Lingote de aleación De cobre 10 de cobre Y 5 de hierro Me dan 20 De cobre ¿Ok? ¿Ok? Ahora Lingote de cobre puro 6 de cobre Y 4 de agua ¿What? Me dan 15 15 lingotes De cobre O sea Son recetas Alternativas Supongo A la receta Sí Porque abajo Me dice Receta estándar Uno de cobre Un lingote Pero yo ¿Para qué voy a querer Mezclar Cobre con agua? No tiene el más mínimo sentido No tiene el más mínimo sentido Y esto Esto ¿Con qué lo hacían? El marco este Lo hacía No lo hacía así Con tornillos No Lo hacía con barras Claro Creo que aquí lo marca ¿No? Aquí está Ya en vez de utilizar 3 Láminas de acero reforzadas Y 12 Barras Utilizo 3 láminas de acero reforzadas Y 56 tornillos No No gracias Los tornillos Me son muy escasos Pues No tengo idea Bueno Puedes coger esto Porque prefiero escoger esto Que estos dos Sabes Porque esto utiliza hierro Y Y cobre Para 20 de cobre Que el cobre me sobra Pero me sobra un rato largo Será este Supongo Que en algún momento A lo mejor Me sobran los tornillos Y puedo alinear Las líneas de producción De una manera diferente Me parece La verdad que esperaba Esperaba algo mucho mejor Siento que me quedo aquí 10 minutos Bueno Supongo Ok Receta Si es eso Receta alternativa Bueno Ok Azufre Encontré el azufre Mientras estaba esperando Ok 3 segundos Y ahora podemos escanearlo En En la maquinita Esta del escáner ¿Y esto que es? ¿Hola? ¿Por qué se borra? Pólvora negra No sé por qué no Está medio buggeado Ok Con carbón y azufre Puedo hacer pólvora negra Bien La pólvora Igual puedo hacer luego armas Ok Pues lo demás No sé si es que puedo Hacerlo ahora mismo Pero Supongo que lo dejaremos Ya Para el siguiente episodio Se me ha hecho de noche Todo mientras estaba esperando esto Listo Ah Antes de irme Quería ver Esto que vimos al comienzo Mira Ahora ya está Ahora ya se ha alineado Ya se ha recortado El espacio vacío Que había entre hierro y hierro Ya está funcionando Como está funcionando También del otro Ah Ah no Ahora este es el que está Bueno Bueno Ahora es el que funciona Medio mal Ok Pues bueno Nos vemos en la canasta Y por hoy Espero mucho que les haya gustado Compañeros Un saludo gente No se olviden siempre De suscribirse Y de compartir el canal Con sus amigos Nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta luego Chau 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 chau